Medellín, todos por la vida. El plan de desarrollo que es el compromiso mayúsculo del alcalde Aníbal Gavira con la ciudad tiene un avance muy positivo del 75% al finalizar el periodo anterior, es decir, vamos cumpliendo el 100% de las metas proporcionales para el periodo de tiempo trazado. Esto es una muy buena noticia porque da cuenta de que los proyectos de inversión social, las agendas compartidas con los ciudadanos se están cumpliendo y eso se cumple en todas las cinco líneas del plan de desarrollo en donde la línea 3 que tiene que ver con competitividad para el desarrollo económico con equidad tiene un 80%, la línea 4 territorio sostenible, ordenado, equitativo e incluyente tiene un 78%, la línea 5 legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad tiene un 75%, la línea 2 equidad y prioridad en la sociedad y el gobierno 75% y la línea 1 ciudad que respeta, valora y protege la vida un 73%. Esto es muy importante además porque desde el punto de vista del cumplimiento físico de las metas estamos hablando de un 94% y del cumplimiento financiero de un 90% todos estos datos a diciembre 31 de 2014. Y finalmente todo esto además tiene otra muy positiva noticia es que los recursos de inversión del plan de desarrollo constituyen el 88.7% de todo el gasto municipal. Y lo más importante aún es que en los últimos años la ciudad ha logrado avanzar en pesos constantes en este periodo de gobierno en un 29.7% adicional de inversión social, es decir crece la inversión social a tasas nunca antes vistas.